Y empezamos con la información nacional. La Asamblea Nacional sesionará este sábado a las 22 horas y se hará de forma virtual. Esta fue la decisión de la Presidente Guadalupe Yori tras el caos registrado en el Pleno la tarde de este jueves. El único punto a tratar es la derogatoria a la reforma tributaria. Veamos. La continuación de la sesión del Pleno número 759 ha sido convocada en día y hora atípicos. La noche del jueves la Presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Yori dispuso que el nuevo encuentro será este sábado a las 22 horas y de forma virtual. El único punto a tratar es la resolución para evitar que la derogatoria a la ley de reforma tributaria sea archivada. Pero esta decisión tiene su origen en el caos que afrontó el Parlamento, en donde hubo gritos, amenazas, apagones y hasta la apelación a la presidencia presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. De una manera inédita, nunca antes vista en congresos y asambleas, la persona que preside la Asamblea Nacional, en vez de bajar a su curul y defenderse de la apelación a la sesión, suspendió la sesión. Se llevaron el equipo técnico de secretaría, apagaron las luces del pleno e impidieron que quien en ese entonces podía dirigir la sesión, el primer vicepresidente, instale la sesión. La apelación a la presidencia surgió a raíz de una serie de cuestionamientos sobre los cambios del orden del día que fueron ingresados a secretaría. En uno de ellos se planteaba la creación de una comisión para investigar a los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa. Este era el quinto pedido y por sesión solo se pueden tratar tres, según la ley, por lo que la solicitud quedó fuera. Se habrían presentado cambios del orden del día y se habrían posteriormente y no en el mismo momento entregado las firmas de respaldo, lo cual sin duda es una anomalía y eso es algo que se iba a alertar al pleno para que se decida, pero al no dar paso a un punto de información pedido dentro de la ley, evidentemente nos vimos en la obligación de apelar la presidencia. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, asegura que este es un plan para sacarla de su cargo. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. El propósito estaría relacionado con los organismos de control, según Llori. Están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, porque en próximos semanas y meses se van a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral. La presidenta de la Asamblea Nacional mantiene el respaldo de la bancada oficialista de Creo y de Izquierda Democrática. Porque aquí no están buscando la cabeza de Guadalupe Llori, aquí no están buscando sacar a los miembros del CAL, aquí están buscando tomarse el poder. Se pone prioridad agendas políticas y no lo que el Ecuador necesita. La creación de esta comisión multipartidista para investigar al CAL solo podría darse en una sesión que no haya sido suspendida y es potestad de la presidenta Llori convocarla. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.